Vamos a obtener el módulo de cada uno de estos dos vectores que se presentan, del vector A y del vector B, donde vamos a hacer una analogía con respecto a lo que corresponde al sistema cartesiano y vamos a identificar qué es lo que nos quiere decir el módulo de un vector. Para estos dos casos, tenemos un vector que está en dos dimensiones y un vector que se encuentra en el espacio o en tres dimensiones. Entonces, lo que vamos a hacer es una manera de analizar cómo puedo recordar más fácilmente el significado del módulo de un vector y qué me representa. Entonces, vamos con el primer caso. Para obtener lo correspondiente al módulo de un vector cualquiera, la fórmula general, pues normalmente se pone como... digamos como si estuviéramos colocando un valor absoluto de U, que es un vector cualquiera U, y esto va a ser igual a la raíz cuadrada de cada uno de los componentes de este vector U con sus respectivos términos I, J y K, que son los componentes en mis coordenadas X, Y y Z. Entonces, es como si yo tuviera U en X al cuadrado más U al cuadrado en Y más U Z al cuadrado. Esto quiere decir que cada uno de estos términos me va a representar los componentes en I, en J y el último en K. ¿Sí? Entonces, si aplicamos esta fórmula para el primer vector, únicamente yo tengo componente I y componente J. Por lo tanto, el último término no lo voy a ocupar, de tal manera que se va a simplificar la obtención del módulo de mi vector, y esto lo voy a tener como el módulo del vector A, que es igual a la raíz cuadrada de mi primer término del componente, que en este caso I va a corresponder al equivalente de lo que corresponde a UX, y esto lo voy a elevar al cuadrado. Por lo tanto, ese término va a ser 4, que va a estar elevado al cuadrado. Lo podemos poner entre paréntesis. Y luego más la parte del componente en J, en este caso lo que corresponde al eje Y, y esto lo vamos a tener como el 2, con un signo negativo, que al elevarlo al cuadrado se va a volver positivo. Entonces aquí yo tendría que colocar el otro componente en K, pero como no lo tengo, yo puedo decir que ese término es 0, porque aquí es como si tuviera más 0 en K, que es exactamente lo mismo. Entonces por eso lo omitimos en esta parte. Ahora, vamos a hacer un pequeño análisis de lo que esto me representa. Vamos a recordar el teorema de Pitágoras. Realmente, desde mi punto de vista, cuando se pide obtener el módulo de un vector, realmente lo que te están diciendo es, aplica teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Porque el teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Esto. Pero a la hora de despejarlo, yo tendría que A es igual a la raíz cuadrada de B cuadrada más C al cuadrado. Entonces, si se fijan, si yo coloco unas rayitas aquí, precisamente lo que estoy consiguiendo es el módulo, pero expresado en otra forma, con término UX, UY y UZ elevados al cuadrado. Pero es exactamente lo mismo. Entonces, en dos dimensiones no es más que aplicar teorema de Pitágoras, porque al final se nos va a volver un triángulo. Entonces, imaginemos que hacemos la representación de este vector en el plano, bueno, en el sistema cartesiano XYZ, aquí ya estamos en el espacio, y vamos a considerar estos dos componentes. Ahorita hacemos el cálculo de esto, pero ya lo tenemos planteado. Ahora, vamos a colocar cuatro en Y. Como Y corresponde a la dirección en X, me voy a mover cuatro unidades para este lado. Entonces, yo puedo hacer mi escala de esta manera, donde yo aquí tenga el número cuatro. Este es mi origen y tengo uno, dos, tres, cuatro, ya llegué aquí. Y luego, tenemos menos dos en J. Eso quiere decir que como el J corresponde a el eje Y, voy a moverme dos unidades hacia el eje negativo, hacia la parte negativa, debido a que tengo el signo menos. Entonces, teniendo esto, yo puedo decir que tengo aquí uno y aquí dos. Por lo tanto, tengo esta proyección. De tal manera que si yo quiero realizar el trazado de este vector, lo único que tengo que hacer es colocar mis puntos correspondientes en base al sistema de referencia. Y lo único que estoy realizando es la proyección en el plano. De tal manera que mi vector, desde el origen hasta donde se encuentran los componentes 4Y y menos 2J, va a corresponder desde el origen a realizar esto de aquí. Y si lo hacemos de manera más ilustrativa, lo que estoy dibujando aquí es un triángulo. Entonces, lo que me están pidiendo obtener es la hipotenusa, que es precisamente lo que corresponde al módulo de un vector. Entonces, ¿qué pasa ahora? Bueno, vamos a realizar este cálculo y vamos a realizar el análisis, pero ahora en tres dimensiones. Bien, entonces, voy a borrar el teorema de Pitágoras, que es una ayuda que se nos ha dado desde que íbamos en la primaria. Y entonces, vamos a realizar este cálculo para pasar a lo que sigue. Entonces, el módulo del vector A, en este caso va a ser igual a la raíz cuadrada de 16 más 4. Esto es igual a la raíz de 20. La raíz cuadrada de 20. Por lo tanto, eso quiere decir que aquí me estoy representando que el valor que corresponde a el módulo de este vector es la raíz cuadrada de 20. Donde, si queremos obtener el valor con la calculadora, la raíz cuadrada de 20 es igual a 4.47 con dos cifras. Eso quiere decir que el módulo del vector A es igual a 4.47. 4.47 unidades, si lo vemos desde el origen hasta el punto donde se intersectan las líneas de las coordenadas debidas a los componentes que tenemos aquí. Un triángulo en dos dimensiones. Ahora, ¿qué pasa en tres dimensiones? Vamos a hacer el siguiente caso, donde tenemos el vector B. El vector B está en tres dimensiones. Por lo tanto, tendría que aplicar ahora esta misma fórmula. Pero otra vez, es teorema de Pitágoras. Nada más que ahora lo que vamos a hacer es agregarle un componente más. Es decir, que si en teorema de Pitágoras teníamos la raíz cuadrada de B cuadrada más C cuadrada, se le tendría que agregar un término adicional si quieren que sea B cuadrada, ¿no? Entonces, esto y esto es teorema de Pitágoras. Si quieren verlo así, teorema de Pitágoras en dos dimensiones y teorema de Pitágoras en tres dimensiones. ¿Por qué? Porque vamos a realizar un triángulo en el espacio. Entonces, ahora vamos a realizar la obtención del módulo del vector B. Para eso, lo voy a colocar aquí abajo y si no nos queda espacio, ahorita lo colocamos arriba y borramos lo que ya dejamos por visto. Entonces, ahora el módulo del vector B. Esto es igual a la raíz cuadrada de los términos que me van a representar los componentes en X, Y y Z. Quiere decir que cada uno de estos elevados al cuadrado, dentro de una raíz que me va a corresponder a mi módulo. Entonces, vamos a tener el primer término 2 elevado al cuadrado, más el siguiente término que es el componente J, que yo voy a tener como una unidad, porque le está multiplicando aquí un 1 implícito, que no se coloca propiamente, y esto lo elevamos al cuadrado, y más el último término elevado al cuadrado, que en este caso es 3 al cuadrado. Bien, entonces, me voy a mover un poquito para acá, para no borrar nada aún, y esto va a ser igual a qué? A la raíz cuadrada de lo que va a corresponder a 2 al cuadrado, que es 4, más 1, porque 1 elevado al cuadrado sigue siendo 1, más 3 al cuadrado, que es 9. Por lo tanto, el módulo del vector B, es igual a la raíz cuadrada de 14, ¿no? 4 más 1, 5, más 9, 14. Bien, entonces, igual obtenemos el valor exacto del módulo, que es igual a la raíz cuadrada de 14, que es igual a 3.74. 3.74. Entonces, vamos a verlo otra vez. ¿Qué nos quiere decir cuando se nos pide obtener el módulo de un vector? Realmente nos están diciendo, aplica el teorema de Pitágoras para que puedas encontrar el valor de la hipotenusa. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, eso quiere decir que si nosotros lo interpretamos de otra manera, este es el valor de la hipotenusa que va a haber desde el origen de mi sistema de referencia hasta el punto donde se intersecten las coordenadas que corresponden a los componentes I, J y K. Entonces, vamos a hacerlo. En el primer caso, para el primer componente en X, yo voy a tener dos unidades. Dos unidades positivas que me voy a mover hacia este lado del eje de las X, donde aquí tengo el número 2. Bien, aquí está mi primer componente. Ahora, la componente en J me está diciendo que me desplace una unidad positiva hacia el eje de las Y. Por lo tanto, vámonos aquí y como solamente es una unidad, colocamos aquí el punto. Voy a realizar el trazado de las líneas para poder encontrar la intersección en el plano XZ. De tal manera que yo lo que tendría realizando líneas paralelas sería más o menos esto de aquí. De tal manera que la intersección la tendría en este punto. Ahora, para hacer lo que corresponde al componente K, lo que voy a hacer es desplazarme hacia arriba y ubicarlo en este punto pero hacia la parte superior. Es decir, que tres unidades en K sobre el eje Z voy a representarlo como una, dos y tres unidades aquí y esto me va a indicar que las tres unidades van a estar desplazadas desde este punto hacia arriba. Lo cual me indica que lo que yo voy a obtener es primero la proyección en dos dimensiones sobre el plano y después subir tres unidades a partir de aquí. Es decir, que si yo subo las tres unidades de manera de manera paralela digamos paralela al eje de las Z digamos que estas unidades las cuento desde aquí voy a contar de aquí las unidades tal como tengo mi escala aquí tres hacia arriba de tal manera que voy a contar desde aquí una con la misma distancia luego dos que vendría siendo más o menos la equivalente aquí y tres que vendría siendo aproximadamente aquí por lo tanto quiere decir que mi mi vector va a apuntar hacia este punto desde el origen lo cual me está indicando que esto está representado en el espacio y lo voy a trazar desde el origen hasta ese punto de esta manera de tal manera que ahí tengo proyectado en tres dimensiones el vector correspondiente de esta parte de aquí y el módulo o el valor de la hipotenusa si lo quieren ver de esta manera pues vale 3.74 unidades ¿unidades de qué? de lo que se esté manejando de acuerdo al sistema que se presente entonces ahí lo tienen esa es la representación de un componente bueno de un vector en dos dimensiones y de un componente bueno de un vector en tres dimensiones de tal manera que si aquí yo quisiera trazar un triángulo yo tendría una parte de aquí que podría representar como un triángulo sobre esta parte aquí se ve el triángulo y luego a continuación otro triángulo pero hacia arriba que va a ubicarse desde donde se encuentra mi vector hasta esta parte de aquí de tal manera que el triángulo lo estoy viendo más o menos de esta forma porque estoy en el plano xz y colocado tres unidades hacia arriba es como si lo estuviera viendo así pero si lo quiero ver de frente tendría que proyectarlo de esta manera para verlo completamente plano pero aquí estoy en tres dimensiones de esta manera estamos ubicando el triángulo que me representa un triángulo en el espacio y ya no en el plano como en este caso entonces espero que les haya servido de ayuda el bueno que haya sido de ayuda mi manera de interpretarlo como decir que es el teorema de Pitágoras aplicado a dos y tres dimensiones es una manera sencilla de recordar y es una fórmula que nosotros ya ocupamos desde antes por lo tanto esto es más sencillo y lo podemos aplicar de una manera más directa y el resultado lo podemos interpretar de una manera más concisa entonces espero que esto haya sido de ayuda si te gustó y si la entendiste pues puedes comentar aquí abajo puedes darle like si gustas y checar los demás videos que tenemos de otros diferentes temas como lo son cálculo diferencial cálculo integral materiales y otros otros temas afines a la ingeniería y matemáticas entonces espero que haya sido de ayuda y gracias por la atención y gracias y gracias y gracias Gracias.